Este es un mensaje especial para toda la fanática roja por todo ese gran aniversario que están cumpliendo. 110 años del poderoso que nació por ahí en 1913 a final de ese año cuando el fútbol apenas empezaba en Colombia. Pasaron grandes figuras como el Charro Moreno, Corbata, Mahomolina, Tresor Moreno, Neider y ahorita con toda esta estela de nuevos jugadores que están buscando la séptima estrella. Esperemos de que les dé un mensaje especial.